Bienvenidos sean todos ustedes a esta Mi Parroquia Digital. Yo soy el Padre Sergio y con mucha alegría quiero compartirte esta video reflexión. Antes que nada te doy las gracias por permitirme entrar a tu hogar, por permitirme compartirte esta buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Rezo mucho por ti y por toda tu familia. Y justamente la reflexión del día de hoy es sobre la familia. Últimamente me ha dado muchísima tristeza, muchísima pena ver que las familias están siendo divididas, ver que las familias son lugar de conflictos, de problemas, son lugar de muchísimas dificultades. Quisiera recordarles con esta video reflexión a todas las familias, o sea a todos ustedes, porque estoy totalmente convencido de que tú eres esposa o eres esposo o eres hijo o eres padre o eres hermano o eres primo o eres familiar de alguien. Así que esta reflexión es para ti. Antes que nada quiero decirles a todos ustedes que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la vida para que la vivamos bien. Yo te recuerdo Jesús de Nazaret cuando predicó dijo he venido para que el hombre tenga vida y vida en abundancia. ¿Qué significa la vida en abundancia? Hermano y hermana tú bien sabes, los animalitos, los perritos, los gatitos, los pajaritos tienen vida. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que te conformes solamente con vivir, solamente con comer, con tener donde vivir. No, el Señor quiere que tengas vida en abundancia y esa vida en abundancia significa ser feliz, significa que te levantes todas las mañanas lleno de alegría, lleno de vitalidad, dándole gloria a Dios por todas las cosas que tienes a tu alrededor. Entiendo muy bien que a veces no es posible sonreír por las dificultades y por los problemas que estamos atravesando, pero sí te quiero invitar a que redescubras que nuestro Señor quiere verte bien, por lo tanto también necesita que pongas de tu parte un esfuerzo continuo para que las cosas estén bien. Y quiero comenzar diciéndote que la Virgen de Fátima dice que una de las batallas finales entre Dios y el diablo será sobre la familia. Satanás siempre quiere atacar a la familia, quiere dividir esta institución tan bonita, ¿verdad? Esposos contra esposas, hijos contra padres, padres contra hijos. Yo te pido de favor, tú que estás escuchando este vídeo, pon mucha atención, no permitas que el mal ingrese en tu familia y mucho menos permitas que el mal ingrese a través de ti. Te pido por favor que tomes la decisión de vivir bien, porque nuestro Señor Jesucristo quiere que vivas bien, no quiere que vivas con pleitos, con problemas, con divisiones, no quiere que estés triste, no quiere que estés deprimido, no quiere que tengas adicciones, porque todo eso va a acabar con tu vida, todo eso va a impedir que disfrutes las maravillas que nuestro Señor ha creado para nosotros. Por lo tanto, proponte vivir bien, proponte tener la vida en abundancia que tanto quiere nuestro Señor. Recuerda que la gloria de Dios es que el hombre y que la mujer viva. Así que ojalá y que cuando el Señor te vea desde el cielo, te vea sonriendo, te vea contento, para que esté orgulloso y muy feliz de que tú, su hijo, estás disfrutando todas las cosas que Él te ha dado. Pero para eso también se necesita tomar la firme determinación de querer hacer familia, de querer estar bien con las personas que viven a nuestro alrededor. Te pido de favor, te lo imploro, no permitas que la vida pase sin que tú no hagas nada por tu familia. ¿Y qué significa hacer algo por tu familia? Significa preocuparte por las necesidades de los demás. Significa preocuparte por la felicidad de los demás. Significa preocuparte por no llevarles más penas a los seres queridos, a las personas que tienes junto a ti. Si tú tienes una familia, es tiempo de que te preguntes, ¿qué voy a hacer hoy para que sea más feliz esa persona o esas personas que viven conmigo? Hermanos, no caigamos en la trampa. En familia no podemos decir, yo quiero ser feliz. Yo ya no soy feliz. Algo me está pasando. Lo que tienes que decir en familia es, ¿qué voy a hacer para que la otra persona sea feliz? Recuerda que nuestra felicidad como cristianos católicos tiene que residir en ayudar a los demás y no vayamos tan lejos. Empecemos por la propia casa. Ojalá y tú seas de esos esposos, de esas esposas, de esos padres, de esos hijos, de esos hermanos que se preocupan por hacer algo bonito por los demás, que se preocupan por traerles un poco de felicidad. Al menos una vez a la semana piensa, ¿qué voy a hacer para sacarle una sonrisa a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos? Atrévete a ser un mensajero de la paz y de la alegría que solamente el Señor nos dan. Estoy seguro que sí puedes, pero necesitas decidirte. Los momentos de felicidad y alegría no van a llegar solos. Necesitas tú levantarte y decir, hoy voy a hacer algo por los demás para que sean felices. Y en ese momento tú también vas a ser feliz, porque al compartir nuestra alegría se reciben también muchísimas bendiciones. Y también quisiera decirles, escuchen por favor todos los papás, todos los varones que tienen hijos y que son esposos. Les pido de favor que abran su corazón a lo que les voy a decir. Yo he visto muchos esposos que lamentablemente llevan muchísimas penas a su familia. Llevan muchísimos problemas, adicciones, infidelidad, muchísima tristeza, muchísimos enojos, muchísima violencia. Varones, por favor, ustedes recuerden, tenemos una vida y en esta vida tenemos que ser santos. Y ustedes, papás y esposos, recuerden que tienen como modelo a San José. Yo los invito a que todos los días le recen a San José y le digan, San José, ¿tú qué harías en mi lugar? Esposos, antes de hacerle casos a sus amigos, antes de escuchar a otras personas que no quieren el bien de su familia, acérquense a San José y pídanle con humildad su ayuda. Díganle tú como esposo, ¿qué harías? Y ponte a juzgar todas las acciones que estás cometiendo en tu matrimonio. Y si San José las haría, continúa con ellas. Y si no, tíralas a la basura, sácalas de tu vida, porque es tiempo de que cambies, es tiempo de que seas diferente, es tiempo de que San José esté en tu casa a través de ti. Y también quiero hacer un llamado a todas las mujeres, a todas las esposas, a todas las madres que me están escuchando. Hijas de todo corazón y con mucha alegría les quiero decir que el modelo de ustedes es la Virgen María. Yo sé que es muy difícil ser madre y ser esposa. Es muy difícil educar a nuestros hijos. Es muy difícil hacer todas las cosas que tienes que hacer. Pero te pido de favor que no te desesperes. Antes bien, ponte en oración y pídele a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que te conceda fortaleza, que te conceda alegría y sobre todo que te diga cómo ser una buena madre, cómo ser una buena esposa. Sé que muchas de ustedes han derramado y siguen derramando muchísimas lágrimas por sus hijos y por sus esposos. Sé que ustedes quisieran que las cosas fueran diferentes. Sé que muchas de ustedes sufren porque alguno de sus hijos está por el mal camino o está tomando las decisiones incorrectas o se está alejando de Dios. Pero yo les digo a todas ustedes mamás, por favor recuerden, Dios tiene la última palabra. Dios está por encima de todas las dificultades, de todos los problemas, de todas las adicciones. Las lágrimas de las mamás siempre son escuchadas por Dios. Por lo tanto, no te desesperes. Él te ayudará en el momento justo, en el momento adecuado. Pero te pido que tengas mucha fe, te pido que tengas mucho ánimo y sobre todo que le preguntes a María, Virgencita, ¿tú qué harías en mi lugar? Pídele que te enseñe dulcemente cómo ser una buena madre, cómo reprender a tus hijos, cómo orientarlos, cómo quererlos. Pídele también a María Santísima que te ayude a ser una buena esposa, que haga santo a su esposo, que gracias a Dios con su ayuda pueda seguir adelante, incluso en medio de las dificultades. Y por último, haga un llamado también a todos los hijos. Y en este sentido, todos somos hijos. Absolutamente todos tenemos padres y madres. Incluso algunos de ustedes pudieran tener ya a sus padres en el cielo, pero eso no es impedimento. Siguen siendo hijos. A todos los hijos les pido que recuerden que tienen que preguntarle a Jesús, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Nuestro Señor Jesús fue hijo y él hacía mucho caso a sus padres. Él los escuchaba y les prestaba atención porque ellos lo educaron con mucho amor. Es tiempo de que tú y de que yo le preguntemos a Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Recuerda que a los padres tenemos que quererlos, tenemos que respetarlos, tenemos que cuidarlos en la vejez. Nunca les tenemos que faltar al respeto y siempre tenemos que escuchar sus consejos porque ellos nos quieren y nos quieren mucho, pero nos dan consejos para que vayamos siempre por el buen camino. Así que hijos, no desestimen el consejo de sus padres y en todo momento y en todo lugar, pregúntenle a nuestro Señor Jesucristo, ¿tú qué harías en mi lugar? A mí me da realmente muchísima pena, muchísima tristeza cuando veo que los hijos no respetan a sus padres, cuando veo que se están peleando por esas herencias, cuando veo que no saben cómo hacer para dejarse todos los bienes de sus hermanos y de sus padres. Por favor, no caigamos en ese pecado tan grande. Te invito a que le preguntes a Jesús, ¿tú qué harías? Y hagan exactamente lo que haría Jesús niño, hagan lo que Él haría. Por favor, es un llamado muy importante que les hago a todos ustedes. Prestemos atención a nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que si todos lo escuchamos, nuestras familias van a ser diferentes. La familia necesita ayuda definitivamente, pero no pienses en las otras familias, no pienses en los que viven lejos. Piensa en tu propia familia. Pregúntate, ¿desde hace cuánto tiempo que no sonreímos juntos? ¿Desde hace cuánto tiempo que no comemos juntos? ¿Desde hace cuánto tiempo que no somos felices en familia? Y si estas respuestas son negativas, es justo que el día de hoy te decidas a hacer algo por tu papá, por tu mamá, por tu esposa, por tu esposo, por tus hermanos, por tus hijos. Dios, nuestro Señor Jesucristo te ha dado a la familia para que la hagas feliz. Escuchaste bien, te toca a ti, no le dejes la tarea a los demás. Es necesario que seas un mensajero de la paz. Y hablando de este tema, me gustaría recordarles a todos ustedes que tenemos que promover la paz en nuestras familias. Hay muchas familias que sufren de violencia, que sufren de chismes, que sufren de críticas. Yo te recuerdo, la Biblia dice, qué hermoso es ver correr sobre los montes los pies del mensajero que anuncian la paz. Ojalá y tú te propongas llevar la paz a tu casa. Ojalá y tú te propongas a llevar tranquilidad a tu hogar. Te pido de todo corazón que recuerdes a San Pablo. Él dice, es mejor padecer una injusticia que cometerla. Si vives en una familia difícil y complicada, lo mejor es que guardes silencio. Lo mejor es que hagas un sacrificio y todas las cosas que te digan tus familiares y que te lastimen, no las contestes. No les digas cosas. Mejor padece esa injusticia en nombre de nuestro Señor. Ofrécelo como un sacrificio para que él derrame tus bendiciones sobre ti y sobre tu familia. Así que ya sabes, atrévete a ser un mensajero de paz. A donde quiera que vayas con tu familia, que todos digan que tú eres una persona siempre pacífica. De todo corazón he preparado estos consejos para ti. Te pido de favor que no te desesperes. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo está por encima de cualquier problema, dificultad, de cualquier adicción, de cualquier cosa. Así que ánimo, si a tu familia le falta alegría, le falta unidad, le falta paz, es tiempo de que le preguntes tú a Jesús, José y María, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Dejen que la familia de Nazaret les oriente. Verás que con fe y con mucho trabajo de tu parte, por vivir bien, por hacer felices a los tuyos, tu familia va a cambiar y va a ser una familia diferente, porque tenemos un Dios grande. Nuestra Santísima Madre está con nosotros y San José siempre nos ayudará a que nuestros hogares sean diferentes y sean hogares donde se viva una auténtica paz. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Permíteme de favor darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo y con tu familia. Que nuestro Señor y nuestra Santísima Madre te acompañen, te bendigan y te guarden. Te pido de favor que compartas esta videoreflexión con alguna familia que sabes que necesita ayuda de Dios. Te pido también que ores por mí, especialmente si vas a ver a Jesús en el sagrario. Salúdalo de mi parte y dile que me ayude. Él sabe que necesito ayuda para seguir siendo un buen sacerdote. Así que reza a nuestro Señor Jesucristo por mí y reza también por todos los sacerdotes de la humanidad. Muchos de ellos tienen muchísimo trabajo, tienen muchísimas actividades. Pídele al Señor que les conceda la gracia de ser sacerdotes incansables. Que anuncien siempre el Evangelio a todas las personas que lo necesitan. Te agradezco de todo corazón que hayas escuchado este video. Tú eres ya mi feligrés digital. Dios te acompaña y te bendiga. Y me despido recordándote que la vida de la mano de Dios es fantástica. Acércate a nuestro Señor Jesucristo y tu familia cambiará. Amén.